La vida te queda más joven de que tu amor, es un detenido, es un vagabón Es difícil, es un desumilar, en la de ver, no te veo a ti El que pasa el tiempo es hacer gusto con el mismo, recuerda que no hay nada ¿Qué hará que me mire de ti? No sé, aquí tú decidiste amar, no sé si sepas que no hay personas Como tú, aquí en la de ver, prometo no vuelvo a llorar Si no sé, que se espesa, que yo no me mire, porque sí, que se para mí ¿Qué hará que me mire? Si no sé, aquí te vayas, te vayas ¿Qué hará que me mire de ti? No olvides de ti Yo sé Hay un mundo sin irse a amar No sé si sepas que no ha empezado ya Como tú a quien la quiera Prometo no vuelvo a llorar Siendo feliz es que está Me curto y yo no lo que me siento Es que para mí Si tuviera una oportunidad Y me cambiaría al final A todo Pero no podría Porque la verdad me da gusto Que estás unido en la eternidad Y entiendo que Es para mí Que siempre Y aunque pasen Tienes sueños como una broma Recuerda que no hay nada Que haga que no olvide de ti Yo sé Hay un mundo sin irse a amar No sé si sepas que no ha empezado ya Como tú a quien la quiera Prometo no vuelvo a llorar Siendo feliz es que está Y no olvide de ti Lo que yo sé Que es para mí Si tuviera una oportunidad Que cambiaría al final A todo Pero no olvide de ti Pero no olvide de ti La verdad me da gusto Que estás unido en la eternidad Que entiendo Pero es para mí Que siempre Que siempre Que siempre Que siempre Que siempre Amén.